¡Hola amigos! Hoy les tengo una emocionante aventura en uno de los destinos ecoturísticos más increíbles de Colombia, Minca. Y si quieres explorarla de una manera económica, te enseñaré todo lo que necesitas saber, cómo llegar, dónde alojarse, qué hacer, qué comer... Espero estén listos para entrarse en la selva, descubrir cascadas ocultas y conocer la auténtica Minca sin romper el marranito. ¡Comencemos! Bueno amigos, vamos a comenzar nuestro viaje a Minca y lo primero que debemos saber es cómo vamos a llegar. Para llegar la forma más económica es acercarse al mercado de Santa Marta. Aquí en Contras Minca van a poder comprar el transporte. El precio es de tan solo $9,000 pesos y el trayecto más o menos son de unos 45 minutos. El primer transporte empieza a salir desde las 7 de la mañana y el último que retorna de Minca a las 5 y 30 de la tarde y el último que sale de aquí, 5 y 30 de la tarde, para que tengan en cuenta los horarios y puedan planificar su viaje. El transporte va a salir en estos carros pequeños, son como unas micro, unas van. Y aquí van a dejar su equipaje. Acabamos de llegar a Minca, ya cuando llegas a este punto donde te deja el transporte, ya para dirigirte a los diferentes hoteles o alojamientos que no se encuentran alrededor de Minca, pues debes tomar una moto o otro vehículo que te lleve hasta allá. En mi caso, mi alojamiento está muy cerca a una de las atracciones más populares, que es Pozo Azul. Entonces, pues vamos a averiguar cuánto nos cobra una moto hasta el ingreso de este lugar. Bueno amigos, aquí nos deja justamente el ingreso de Pozo Azul. En esta parte, pues vamos a llegar a nuestro hotel porque primero queremos descargar, estar más cómodos. Dice que más o menos de aquí del punto donde nos dejó la moto, somos unos 6-7 minutos caminando hasta el alojamiento. Ya solo desde llegada, pues amigos, van a estar rodeados de un montón de naturaleza. El alojamiento que elegimos se llama Casa del Pozo Azul, por eso pues justamente va a quedar dentro de esta atracción turística, muy famosa. Entonces pues ya les digo cuánto me demoré caminando hasta el alojamiento. Bueno, ya estamos llegando, aquí ya se ve el alojamiento, nos reciben con estos árboles, con estas guaduas gigantes. Y donde nos vamos a alojar aquí en Minca, les traigo un lugar increíble de ensueños, de relajación, que se llama la Casa del Pozo Azul, amigos. Está buenísimo. Ya les mostré cuándo llegamos al lugar. Ahora les voy a mostrar las instalaciones rápidamente y cuánto vale. Ahí tienen para tomarse una foto, el tema se llama Blanquita. Hola. Son de hamacas, aquí normalmente hacen fogatas para algunos eventos en la noche. Como pueden ver, pues está rodeado totalmente de naturaleza y esta ya es la casa. Vas a encontrar juegos como ping pong, juegos de mesa, para que puedas entretenerte dentro de tu viaje. Esta zona la tienen muchos hostales, que es donde te prestan libros, puedes cambiar libros, coger uno y dejar otro. La zona del comedor. Minca también se ha vuelto muy famoso en redes sociales por sus fotos. Normalmente las mallas que están cerca, algunos miradores, algunos ríos. Aquí en el hotel no es la excepción. Miren, tienen una malla acá. Uno de los plus de este alojamiento es que va a estar al lado del río, amigos. Yo consideraría que es uno de los pocos alojamientos, no podría decir que es lo único, no conozco todos. Pero sí uno de los pocos que va a estar al lado del río. Y adicional a esto va a tener estas mallas súper increíbles para relajarse aquí en toda esta naturaleza. Y va a tener acceso al río, sí señores. Ahorita ya se los voy a mostrar, pero hay un acceso para que las personas que se están alojando aquí puedan bañarse, estar tranquilos, relajados. Este es el hotel que debes elegir, amigos, está buenísimo. Y eso que no les he dicho a las tarifas, que también se van a sorprender, son muy buenas. También tienen esta zona como para hacer ejercicio, se podría decir que es como el gimnasio, lo necesario. También tapetes para poder hacer yoga. Este alojamiento cuenta con habitaciones compartidas y también con habitaciones privadas. Bueno, esta sería la habitación compartida, amigos. Compartida solamente tres camas, súper bien. Va a tener su propio baño en la habitación. Eso también es un plus en las habitaciones compartidas. Solo tres camas, buena habitación y la tarifa que manejan aquí es barata. La noche tiene un valor de $45,000 pesos por persona. Entre semana y fines de semana, $50,000 pesos. Pero vamos a tener un descuento si eres suscriptor a Sombrero Viajero, amigos. Les van a dar un 10% de descuento en su reservación. En la cajita de descripción les va a dar los números de contacto, el Instagram por donde pueden reservar. Y si quieren su descuento deben decir que son suscriptores a Sombrero Viajero. Entonces ya saben. Y ahora pues les voy a mostrar una habitación privada. Las habitaciones privadas tienen un costo de $140,000 pesos. Esto pues va a depender de la temporada, de la ocupación, de la fecha. Pero básicamente esa es sus tarifas. Y también van a tener su descuento, amigos. Mejor dicho, les estoy dando este regalo para que visiten este alojamiento que está muy bonito. Muy bien ubicado, amigos. Porque no está tan alejado del centro de Minca. Y al lado tiene uno de los atractivos más importantes de Minca que es Pozo Azul. Que pueden llegar caminando y tienen el acceso al río que ya se los voy a mostrar. Esto es algo que no van a encontrar en otro alojamiento. Muchos vienen a Minca por las vistas para encontrar el hotel con la mejor vista o así. Pero no van a tener el acceso a esto. Vistas en Minca vas a encontrar en todo lado. En todo lugar que visites vas a encontrar vistas tranquilos que los van a disfrutar. Y vamos a ir a varias de ellas. Hay un columpio, amigos. Este lugar está súper cool. Me encantó al lado del río. Puedes bañarte, estar relajado. Aquí parchar con tus amigos, con tu familia. O relajarte solo. Así que súper recomendado este lugar. Me encantó. Bueno, después de recargar energías, pues ya salimos, amigos, del alojamiento. Y vamos a ir hacia el centro de Minca. Yo sé que Minca es súper reconocido por todo su tema de senderos, de ecoturismo, de sus cascadas. Digamos que hoy estamos como un poco tarde. Queremos ir a algunos lugares que pueden visitar en el centro de Minca. También vamos a ir a un café, a un mirador. Mejor dicho, hay muchas cosas por hacer en este lugar. Y mañana sí vamos a hacer un montón de senderismo. Visitar diferentes cascadas, ríos, de todo. Bueno, amigos, ya nos encontramos en el alojamiento. Y como llegamos a esto del mediodía, ya casi tarde. Vamos a aprovechar que este lugar donde estamos alojando. Cuenta con servicios de comida, cenas, desayunos. Y las tarifas están muy bien, amigos. Súper accesibles. Yo en este caso me pedí un espagueti. Que viene con pollo y champiñones. Este espagueti es peneno. Con queso parmesano, pollo, champiñones. Este tiene un costo de $25,000 pesos. Huele delicioso. Es una buena porción. No sé si tendrá pan o no tendrá pan. No tiene pan. Entonces me parece que está perfecto. Para ahora sí empezar a recorrer y a conocer lo que queda. El día de hoy nos estamos instalando. Conociendo la habitación, el alojamiento. Y vamos a tratar de hacer lo que más podamos. Pero para eso necesitamos recargar energías. Así que provechito. En este momento ya nos encontramos en el centro de Minca. Minca es un corregimiento que pertenece a Santa Marta. Entonces este corregimiento como tal la parte urbana pues no es tan grande. Se enfoca más en todo el tema rural. Sin duda uno de los primeros lugares que vas a visitar cuando estés en la zona urbana de Minca. Pues va a ser el parque principal. El parque de Minca. En la parte de atrás pues tiene su iglesia principal. Es una iglesia muy pequeña. Aquí todo para mí parece como si fuera un pesebre. Todo es pequeñito. Pero pues está muy bonito. Para ser una iglesia tan pequeña. Es muy bonita también. Puedes entrar acá a la iglesia. Y bueno vamos a seguir recorriendo un poco más. Minca como ven solamente básicamente es una calle completa. Ya al finalizar la calle principal vamos a encontrar esta heladería amigos que me recomendaron. Que se llama Guaira. Y lo cool e interesante de este lugar es que tiene unos sabores súper exóticos. Diferentes. En temas de cono, nieves, helados. Como lo conozcan. Entonces pues me parece un punto importante más con este calor. Yo sé que se me va a notar un poco el sudor. Porque amigos está haciendo un calor increíble. Así que qué mejor que comerse un cono. Comerse un helado para refrescarse un poco. Bueno amigos algunos nombres de los sabores que pueden encontrar aquí. Los va a decir mi amigo. Me llamo Julián. En el día de hoy tenemos helado de té chay y leche de coco. Tenemos helado de tonka. Para los que no saben la tonka es como una vainilla silvestre con un sabor parecido a la canela. Tenemos helado de chocolate con 85% cacao y queso de cabra. Tenemos helado de sneakers, oreo, avellanas. Helado de té matcha y leche de coco por acá. También tenemos sorbets de frutos rojos. Tenemos sorbets de mango, mandarina, caracuilla. Tenemos helado de coco, semillas de amapola, flor de lavanda que son opciones veganas. Y bueno cualquier cosa la orden por acá cuando quieran. Nos acaban de traer nuestro helado. Se ve pero delicioso. Aparte el lugar tiene un ambiente muy agradable. Una decoración de muy buen estilo. La verdad me gustó muchísimo. También puedes encontrar cafés, cappuccinos, sodas, malteadas. Bueno hay un sin fin también para poder de pronto pasar una tarde aquí con amigos. Tardear, tomar algo. Pero en este caso pues ya este helado tuvo un costo de 8 mil pesos amigos. Bueno pero son estos sabores diferentes. Muchos de hecho están hechos a base de leche de cabra. Hay cremosos, hay de agua. Bueno hay varias opciones como les mostró mi amigo. Estos helados artesanales súper carita feliz amigos. Están deliciosos, muy muy buenos. Así que si vienen a Minca vengan a probar estos helados que no se van a arrepentir ni se van a acordar de mí. Estuvieron deliciosos. En toda esta zona van a encontrar un montón de cafeterías que te van a ofrecer uno de los panes más populares de esta zona. No es que solo sea muy tradicional colombiano. Es más ese estilo como francesa. Hay muchas panaderías con temática francesa. Estamos en una que se llama Duny que justamente queda al respaldo de la iglesia. Y vamos a probar el pan de chocolate que en este lugar tiene un costo de 6 mil pesos. Nos acaban de traer nuestro pan de chocolate. Yo pensé que iba a ser una porción más pequeña. Pero no amigos, está grande y para el precio está muy bien. Este pan se ha vuelto muy famoso. También aquí un amigo que acabo de encontrar. ¡Hola amigo! Me dice que también toca probar los brownies de este lugar. Pero vamos a comenzar con el pan. A ver qué tal. Muy rico. No es un chocolate tan dulce sino un poco más amargo. Creo que se debería acompañar muy bien con leche. Con un café. Uff, está buenísimo. Aquí encuentran varios cafeterías. Pero esta siempre me la recomendaron como una de las mejores. Igual recuerden que en la cajita de descripciones dejo la ubicación de este lugar para que ustedes también vengan. Si vienes a Minca tienes que probar estas cosas que te estoy indicando en este lugar. Créeme que tu paladar te lo va a agradecer. Y justamente aquí en la pastelería donde probamos este delicioso pan o cafetería. Está el camino hacia nuestra siguiente parada. Vamos para Casa Loma Minca para poder tener allá un mirado increíble. En la subida donde veníamos de comerla el pastel. Tienen que darse cuenta que hay una casa. Vamos por ahí. Y no van a seguir el camino derecho. Si no van a voltear por estas rocas. Ya que no está como enmarcado. Está enmarcado un hostal pero que dice casa hostal como colibrí. Que es por este lado. Porque si siguen derecho van a llegar a otro destino. No está marcado. Aquí dice Casa Loma Minca. Es lo único que nos avisa. Entonces seguramente el camino es por acá. Si siguen derecho, derecho el camino. Pues van a ir a otro lugar. Entonces apenas vean estas escaleras. Suban por ahí. Casa Loma Minca es un hostal que nos estamos dirigiendo hacia allá. No para quedarnos. Sino para disfrutar un poco del mirado que tienen en ese lugar. Este es uno de los hostales más antiguos. Que construyeron aquí en esta zona. Cuando Minca todavía no tenía esa fama internacional. Y esa fama que está ganando día a día. Una persona dijo bueno va a ser aquí un hostal de alguna manera. Y como van a subir porque no hay un acceso vehicular. Va a ser difícil. Entonces pues se creó su propio acceso. Miren aquí hay un camino. Hay un sendero que está bien bonito. Que nos va a llevar hacia este lugar. Y solo subiendo miren la vista que nos va dando este lugar. Si es agotador amigos. Para que son bastantes escaleras. Es un poco agotador subir. Bueno amigos llegamos. La subida fue aproximadamente tan solo unos 10 minutos. Estar en este lugar no tiene ningún costo. Pero tienen un bar donde pues debes consumir algo ¿no? Las cervezas tienen un costo de 8 mil pesos. Los cócteles entre 20 mil pesos. 25 mil pesos. Y miren el fondo que tengo. Y aquí todas las personas se están esperando el atardecer. Este lugar tiene un ángulo privilegiado. Porque aparte de ver toda la sierra. Desde aquí no lo van a alcanzar a ver. Porque está un poco nublado. Pero acá está la ciudad de Santa Marta. Se alcanza a ver la ciudad de Santa Marta. Su playa. Y aquí la sierra. Amigos la vista de este lugar está increíble. Qué espectáculo. Aunque no se sea hoy en día un poco nublado. No quiere decir que no se vaya a poder ver un hermoso atardecer. Esas son las imágenes de lo que estoy viendo. Este lugar es totalmente gratuito. Amigos si quieren venir aquí. Se los pueden dar a consumir algo. Y cervezas desde los 6 mil pesos. Pero vale muchísimo la pena. Totalmente gratis. Y caminando. El desayuno viene incluido en el hotel. Y pues ya nos lo acaban de traer. Y que fue lo que nos van a dar. Son unos huevos. Que pueden ser huevos revueltos. Pericos. Como al gusto. Pan tostado. Fruta. Y también recuerden que siempre van a tener café disponible. Entonces ese sería el acompañamiento del desayuno. Me parece que es un desayuno muy completo. Básico. Tienen lo necesario. Así que provechito amigos. Desayunar con el sonido del río al fondo. Amigos. Que delicia. Que tranquilidad. Poderse tomar un desayuno en un ambiente como este. Te da una paz inmensa. Listo. Estamos preparados para el recorrido de hoy. Amigos. Hoy se es caminata. Cascadas. Miradores. No he dicho. Todo por lo que se viene a Minca. Normalmente para visitar Pozo Azul. En el ingreso te van a pedir. Como un seguro. Que tiene un costo de 6 mil pesos para el ingreso. Nosotros como estamos alojados en el hotel de Pozo Azul. Pues cuando dijimos. Vamos para el hotel. Pues no nos hicieron pagar este seguro. Así que creo que es algo también un plus. Porque si estás alojado. No te van a pedir el seguro. Y vas a poder ir a Pozo Azul. Y después de una caminata. Del alojamiento de unos 6-7 minutos aproximadamente. Hemos llegado al ingreso de Pozo Azul. Amigos por acá. Bienvenidos a Pozo Azul. Horarios de 8 de la mañana. 4 de la tarde. En Pozo Azul vas a encontrar servicios de comidas. Snacks. Lo que necesiten. Pero miren. Tan solo como está hoy. Lo más importante es llegar temprano. Amigos si quieren ver un lugar así desocupado. Vean pues. Amigos. El agua está súper helada. Mega fría. Pero está delicioso. La cascada. El pozo. Les recomiendo de verdad venir muy temprano a este lugar. Es demasiado popular. Y se llena demasiado. Y no van a poderlo disfrutar. Digamos. De una manera más tranquila. Aquí les dejo unas imágenes. De cómo se ve normalmente. Cuando está un poco lleno. Así que al que madruga. Dios le ayuda amigos. Y pues hoy vamos a tener un día largo. Lleno de visitar muchos lugares. Entonces lo mejor es madrugar amigos. Amigos está helada. Está súper helada. Pero este choque térmico es bueno para la piel. Amigos está deliciosa. Y tener este espacio solo para nosotros. Un buen punto. Así que madruguen amigos. Pozo Azul está deliciosa. Recomendación. Si vas a venir al río. También trae acuachús. Sí. Puedes lastimar. Entonces es bueno que tengan este tipo de zapatos. La experiencia en el río. Deliciosa. Si tenías un poquito de sueño con esta agua. Pum. Te una te deja despierto de pie. Para continuar con toda esta aventura. Bueno amigos. Pongan muchísima atención. Alerta. Alerta. Súper atención a este dato. Y a esta información que creo que es una de las más importantes si visitas Minca. Que es la forma de transportarte dentro de Minca. O sea es muy fácil llegar de Santa Marta. Pero transportarse dentro de Minca. Es todo un cuento amigos. ¿Por qué? Porque los lugares turísticos normalmente se encuentran muy lejos. Los accesos son muy difíciles. Entonces tienen que pensar muy bien en esto. Y el transporte no es tan económico para llegar a los lugares. Obviamente a todos podríamos llegar caminando. Pero hay algunos trayectos dos, tres horas. Entonces pues toca analizar. Para mitigar el tiempo y poder disfrutar más. Entonces estas son las opciones que tienen. Número uno y que les puede salir muy económico. Es rentar la moto. La moto en el pueblo la encuentras entre 120 mil, 130 mil pesos todo el día. Y con tu moto pues puedes ir a llegar a todos los puntos turísticos importantes de Minca. Pero eso sí. Tengan que tener en cuenta que deben ser personas que saben manejar muy, muy, muy bien moto. Porque los caminos son muy difíciles. Mucho barro, tierra, piedras, subidas, bajadas. Entonces tienes que ser básicamente un experto. Para que de pronto no puedas sufrir un accidente. Muchos de las personas que rentan motos en ocasiones se caen. Entonces ténganlo en cuenta. Piénsenlo muy bien si van a rentar la moto. La segunda opción pues es ir caminando a todos los sitios de interés turístico. Trayectos de una, dos y tres horas para llegar a los puntos. Unas caminatas bastante largas. La tercera opción es contratar una moto. La ruta que yo le recomendaría. Que tenemos que ahorrar mucho el dinero y el tiempo. La ruta que yo le recomendaría es tomar una moto hacia Los Pinos. Que es uno de los miradores más bonitos. Y desde ahí que vale más o menos 30 mil pesos. Y desde ahí empezar a bajar caminando. Conociendo los otros lugares turísticos. Pero si quieres hacer un recorrido completo. Puedes alquilar o contratar casi por un día a un motociclista. En mi caso lo voy a hacer de esta manera. Que tiene un costo de 100 mil pesos. Nos va a llevar a los puntos que les voy a mostrar. Que básicamente son Los Pinos. Una hacienda cafetera. Las cascadas de Marinka. Y Sierra Minca. Uno de los mejores hostales. Bueno mejor dicho vamos a hacer un recorrido. Y aprovechar al día al máximo. Y él nos va a cobrar 100 mil pesos por llevarnos a todos los puntos. Si pagamos de punto a punto. Nos va a salir muchísimo más costoso. Y al finalizar nos va a devolver hasta la puerta del alojamiento. Así que está buenísimo el plan. Puede ser una opción. O si vienen en grupo. Pueden alquilar carros 4x4. Para que los lleve a los recorridos más importantes. Bueno amigos. Este recorrido lo vamos a comenzar visitando una finca cafetera. Porque Minca es muy famoso por su café. Por su cacao. Y por el plátano. Entonces pues un imperdible es visitar alguna de estas fincas. Las más populares es la finca Victoria. Y la finca San Rafael. Entonces pues vamos a parar en esta. En la primera que es la Victoria. Que va digamos como en el camino. En la ruta que estamos señalizando. Para poder optimizar nuestro tiempo. Y conocer lo que más podamos de Minca. En la finca de Victoria. Tiene un costo el tour de $25,000 pesos. Este lugar es muy popular. Porque guarda muchísima tradición en el proceso del café. Mucha tradición. Tiene maquinaria muy antiguas. Que siguen utilizando. Este tour te va a incluir un café de bienvenida. Te van a dar un recorrido por la fábrica. Explicarte todo el proceso. Cómo funcionan las maquinarias. Qué tipo de cosechas. Qué tipo de grano se utilizan. En general todo el proceso. Y al finalizar el tour. Vas a tomar otra taza de café. Para que lo tengas en cuenta. Pregunté si de pronto íbamos como a los cafetales. O andamos a los cafetales. Pero me indican que están muy altos. Muy retiradas. Entonces como tal no. Se ve el proceso. Se muestra la planta. Pero no se hace un recorrido por el cafetal. Solo por la parte industrial de la fábrica. Te pasan por cada sector amigos. Te dan muchísima información. Así que pues es un tour recomendado. Si quieres aprender un poco más. Sobre el tema del café. Al final hay una tienda. Donde puedes comprar el café. Que se realizan en esta finca. En este lugar. También hacen cervezas artesanales. También te dan información. Un poco sobre las cervezas artesanales. Y aquí está donde la producen. Me va a cervecería. Amigos acabamos de llegar al mirador Los Pinos. Justamente hoy no nos está haciendo un buen clima. Está nublado. Llueve mucho. Tengan en cuenta que es sierra. Entonces algo como esto les puede pasar. Aquí estamos en el mirador Los Pinos. Se llama así por justamente por estos pinos altos. Que están en este lugar. Y pues aquí sería el mirador. Bueno en este momento no se ve nada. Al fondo podrías ver Santa Marta. Una parte de Bahía Concha. Toda la sierra de Minca. Como tal. O sea es una imagen increíble. Que el día de hoy no tuve suerte amigos. Pero no se pongan tristes. No se desanimen. Porque son cosas que pueden pasar en los viajes. Entonces siempre con la mejor actitud. Llegamos hasta este lugar. Está un lugar increíble para meditar. Tranquilizar el sonido de las aves. De los animales. La naturaleza. Lo que se respira. Todo eso también se disfruta. Aunque no tengamos la vista esperada. Pero no se les animen si al final lo encuentran así nublado como yo. Poco a poco la neblina se está yendo amigos. Ya se está viendo un poco más de la imagen. El que Persevera alcanza. Estamos aquí tranquilos. Esperando que la neblina vaya. Para poder tener toda la vista que nos ofrece esta zona de Minca. Un truco. Una información súper importante amigos. Si de pronto no pueden alquilar la moto. Que es una muy buena opción. Si vienen dos personas. Que uno pagaría más o menos 60 mil pesos. Del punto donde estén. Pueden decir que por favor los traigan hasta los pinos. El costo a este lugar. Es más o menos entre 25 o 30 mil pesos. En la moto. Y luego aquí. Cuando ya te dejan acá los pinos en el mirador. Ya puedes empezar a ir bajando. Hacia las cascadas. A otras cascadas que ya les voy a mostrar más adelante. Para no cansarse. También pueden hacerlo desde el pueblo. Ir subiendo hasta el mirador. Pero pues va a ser más agotador. La estrategia sería la moto hasta pinos. Y empezar a descender. Pues para el tema de que no se agoten tanto. Que sea un poco más fácil. Esta es la forma estratégica. Cuando no tenemos como un transporte. Que nos lleve a todos los lados. Esta sería la mejor manera de optimizar tiempo. Y conocer lo más posible. Bueno seguimos en esta ruta conociendo Minca. Y acabamos de llegar a uno de los lugares más populares. O uno de los hostales más populares. Que hay en esta zona que se llama Sierra Minca. En dado caso que quieras entrar. Tener un pasadía a este lugar. Tiene un costo de 60 mil pesos. Y te va a incluir el almuerzo. Y la bebida. Una de las mejores opciones sería entonces alojarse. Porque puedes encontrar habitaciones compartidas desde los 45 mil pesos. O ya habitaciones privadas de 180 en adelante. Este también es uno de los alojamientos más alejados de Minca amigos. Pero también es uno reconocido por tener una de las mejores vistas. Adicional a esto tienen muchos spots. Se han hecho un mercadeo súper fuerte. Para tener buenos spots para fotos. Entonces todos quieren venir a tomarse las fotos en este lugar. El pasadía te va a incluir aparte el almuerzo. Pues acceso a todas las instalaciones. Y también a la piscina. Bueno, llegó el momento de almorzar. En el pasadía pues viene incluido el almuerzo. Te dan opciones como mojarra, pechuga, churrasco, lomo. Todos van a venir acompañados de arroz, yuca frita, ensalada. Yo pedí un churrasco. Y tenemos esta vista. La bebida también viene incluida. Puede ser una gaseosa, una cerveza. Y qué delicia almorzar con esta vista amigos. Aunque bueno, el día hoy no me ha favorecido. El día no me ha favorecido. Pero yo no pierdo las energías. Igualmente disfruto cada momento de este viaje. Esperemos que cuando ustedes vengan les hagan un mejor clima. Pero bueno, nada. Queda nada más que decir que provechito amigos. Hay dos, como dos zonas, ¿cierto? Entonces el piso número uno fue el que le acabé de mostrar. No lo mostré el almuerzo. Hay una segunda sección que es donde están los spots más famosos. Como la malla con el letrero de minca. Aquí están las camas aéreas. La piscina infinita. Es pequeña, pero muy bonita. Y uno de los que más la gente viene a este lugar. Básicamente por este lugar. Viene por esta foto. Que son las manos. Allí. Aquí está otro, el columpio. Con las alas de guacamaya. La cama. Y la mariposa. Amigos, la lluvia no me va a detener para seguirle mostrando todos los lugares que tiene Minca. Todo lo que tienen que visitar. Ahora vamos a la cascada Marinka. Una de las cascadas más famosas y populares de Minca. Pues es la parada obligatoria. Esta, a diferencia de las otras cascadas, sí tiene costo. Bueno, entonces vamos a ir a la taquilla. Para ver, ir a jugar cuánto vale. Las motos toca dejarlas como en una entrada. Y luego tienes que caminar un sendero. Las motos no entran directamente hasta el ingreso principal de Marinka. El sendero hacia la cascada está bien organizado. El ingreso está muy cool. Porque tienen estas mesas hechas de tapas de botella. El ingreso a las cascadas tiene un costo de $10,000 pesos. Lo pagas en el momento de llegar. Ya lo pagamos. Así que vamos que vamos. Aquí nos podemos dar cuenta un poco del parque. Este es donde llegamos. Hay un restaurante en el medio. Y van a encontrar dos cascadas. Y zonas de baño, mirador y vestir. Y sean todos muy bienvenidos a la cascada Marinka. Amigos, miren qué impresionante cascada. Pensé que era más corta en los videos que había visto. Pensé que era una muy pequeña. Pero no, amigos. Está esta parte de acá. Pero continúa acá arriba, amigos. Es súper amplia. Una de las ventajas del universo que nos vio es que con este clima que estamos haciendo. Pues evidentemente no muchas personas van a abrir la cascada. Así que tenemos este espacio solo para nosotros. Miren. En la famosa maya. Donde toda la gente se toma las fotos. Esta cascada sí está impresionante, amigos. Ya entiendo por qué todos quieren venir a esta. Está grande, fuerte, poderosa. La vegetación alrededor. Las instalaciones están muy bien, amigos. Por los 10 mil pesos. Cuenta con restaurantes, en el vestir de baños. Se ve que le han hecho varias adecuaciones para que todo sea cómodo para el turismo. Obviamente entre semana va a ser muchísimo más desocupado. Los fines de semana. Sí, amigos. Esto es llenísimo. Como les decía, el lugar está bien adecuado. Mira, hay como esta zona acá. Y luego se forma la poza. Para que esté como uno más cómodo. Es como una piscinita natural. Y ya luego dejan que el agua fluya normalmente hacia allá. Pero quedan todas estas plataformas para que sea un lugar más cómodo para los turistas. Y esa fue la primera cascada. Y ahora vamos a seguir caminando por estos senderos hermosos. De verdad que están muy bonitos. La vegetación de esta zona está increíble. Vamos a seguir caminando para ir a la segunda cascada que hay en este lugar. La siguiente cascada es un poco más alta. Y tiene mucho más fuerza. Pero no genera esta poza como para nadar. Sino simplemente para estar dentro de la cascada. Que el chorro te caiga. Que también se disfruta. Que también es una delicia. Después de disfrutar de esta cascada. Puedes dirigirte a otra muy cerca. Que se está volviendo muy popular. Se llama El Oído del Mundo. Donde su ingreso es totalmente gratuito. Como nos gusta. Y ya sé que en este punto se están preguntando. Pero sombrero viajero. ¿Cuánto valió esta aventura? Transporte. Centro de Santa Marta. Hasta Minca. Tuvo un costo de 9 mil pesos. Ya desde el centro de Minca hasta Pozo Azul. Tuvo un costo de 5 mil pesos. El almuerzo en el Hostal Pozo Azul. Tuvo un costo de 25 mil pesos. Alojamiento en habitación compartida. 45 mil pesos. Helado. 8 mil pesos. El pan de chocolate. 6 mil pesos. Cerveza en el Mirador Casaloma. 8 mil pesos. Pasea en Sierra Minca. Incluyendo el almuerzo. 60 mil pesos. Ingreso a la cascada Marinca. 10 mil pesos. Guía motorizado que nos dio todo el recorrido por Minca. Tuvo un costo de 100 mil pesos. Todo esto para un gran total de... 276 mil pesos. Que son tan solo 69 dólares. Por dos días increíbles en Minca. Muy bien amigos. Lo logramos. No te pierdas el próximo video. Donde visitaremos Río Hacha. Capital de la Guajira. Un destino que combina la belleza de sus playas. La riqueza cultural de la comunidad guayú. La deliciosa comida regional. Y la posibilidad de explorar paisajes naturales únicos. Y si te gustó este video. No olvides suscribirte a mi canal. Darle click en la campanita. Para crear más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima viajeros. Y... Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!